Aquí estamos, haciendo algo nuevo, ¿no? Sí, así es. Por fin hacemos algo juntos, después de 31 años de matrimonio. Pero nos hemos unido con una meta en común y un propósito, y es para discutir el matrimonio. Porque tú y yo sabemos, y creo que es muy obvio para todos, el matrimonio ha sido atacado por años. Sí, está siendo atacado. Sentimos que no podíamos callar más. Cierto, absolutamente. Dios es el que creó el matrimonio. Malaquías 2.15 en el mensaje dice, Dios, no tú, formó el matrimonio. Su espíritu habita inclusive en cada mínimo detalle del matrimonio. Me encanta eso. Así que Dios guarda el espíritu del matrimonio dentro de ti. No seas infiel a tu cónyuge. El matrimonio fue creado por Dios. Fue pensado, creado por Dios. Y fue antes de cualquier ministerio, de cualquier institución en esta tierra. Antes de la caída. Fue antes de la caída. Se remonta a la institución más antigua en este planeta. Y fue instituido por Dios. Y lo que me asombra es que cuando Dios hizo toda la creación, Él dijo, es bueno, es bueno, es bueno. Y cuando el hombre estuvo solo, no es bueno. Y Dios previó la respuesta. Pero si ves, para mí y para ti, lo hablamos. Si vamos a entender la definición del matrimonio, donde se tiene que empezar, debemos ir a Jesús. Debemos ir a la palabra de Dios. Y ver qué dice Él. En Mateo capítulo 19, esto es sorprendente, en especial de la Biblia, el mensaje. Lo expone tan bien. Dice un día, los fariseos lo tentaban a Jesús. Dijeron, ¿es legal que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier razón? Y claro, ellos creían que sí. Y Jesús respondió, porque siempre intentaban engañarlo. Sí, el área legal. Ellos no guardaban el espíritu de su matrimonio, digámoslo así. Él respondió, no han leído en su Biblia que el Creador originalmente hizo al hombre y la mujer uno para el otro, varón y hembra. Y debido a esto, un hombre deja a su padre y madre y firmemente se une. Firmemente. Me encanta. Se une a su esposa, volviéndose una carne. No más dos cuerpos, sino uno. Porque Dios creó esta unión orgánica de dos sexos. Sí. Nadie debe profanar su arte separándolos. Esto es asombroso, ¿no es cierto? Profanar su arte. La unión orgánica. Debemos hablar de esto antes de continuar, porque hay mucho más. Firmemente se une. Háblame sobre la unión orgánica. Creo que tú entiendes muy bien esto. Lo que Dios está haciendo es decir, reúno a dos personas para que crezcan. Quiero a dos personas, a quienes entrelazaré juntas, y será un constante proceso de crecimiento. Y no va a ser una unión inorgánica, no va a ser una unión forzada. Yo, de hecho, los uniré espiritualmente. Y luego, lo que haga espiritualmente comenzará a entrelazarse y crecer orgánicamente en cada área de su vida. Eso es tan poderoso. Y es interesante. Dios es muy claro. Son dos sexos. Sí. Varón, hembra, esposo, esposa, hombre, mujer. Y eso es porque nuestras diferencias nos hacen uno. Sí. Lo mismo no equivale a uno. Al ser diferentes, nos da la capacidad de ser uno. Hombre y mujer son meras imágenes de espejo. Nos vemos diferente porque tenemos diferentes funciones, pero esas diferencias son lo que nos une. Mateo 19, versículo 7 al 9, dice, Los fariseos dicen, preguntaron refutando, si es así, ¿por qué Moisés nos dio instrucciones sobre los papeles de divorcio y sus procedimientos? Ah, aquí vamos, los regalistas. Moisés previó el divorcio como una concesión. Una concesión. A su dureza de corazón. Pero no es parte del plan original de Dios o el arte original de Dios. Y dice, este es Jesús, el Señor de gracia. Yo les exijo el plan original. Vaya, vaya, vaya. Les exigió... Les exijo... El plan original. El plan original. Asombroso. Los considero responsables de adulterio si se divorcian de su fiel esposa y se casan con alguien más. Hago una excepción en casos donde el cónyuge cometió adulterio. ¿Sabes? Cuando veo esto, ¿por qué Jesús dijo, los considero responsables? Creo que es porque Él entendía que la dureza de corazón ya no iba a ser un problema. Él iba a darles nuevos corazones. Él iba a tomar sus corazones de piedra que buscan excusas para el divorcio. Y pondría un corazón de carne para que buscaran razones para amar. Y... Pero eso no solo molestó a los fariseos. Eso molestó a los discípulos. Los discípulos. Estamos atorados. Eso dicen los discípulos. Ellos le dijeron claramente para qué casarse. Pero Jesús dijo, no todos son maduros para vivir en matrimonio. Vaya. Cuando vi esto y lo entendí, dije, vaya. No todos son maduros. Entonces, ¿quieres un matrimonio? Asegúrate de que eres maduro en tu andar con Dios. Sí. Requiere, continuando con las palabras de Jesús, requiere cierta aptitud y gracia. Vaya. Seguimos. Somos predicadores de gracia últimamente, ¿no? Sí. El matrimonio no es para todos, dijo Jesús. Sí. Algunos, desde el nacimiento, nunca piensan en el matrimonio. A otros, nunca se lo piden o no los aceptan. Y algunos deciden no casarse por causa del reino. Pero, y esta es mi frase favorita, si eres capaz de crecer en la holgura del matrimonio, hazlo. Y lo que Dios está haciendo es intentar recuperar todo lo que se perdió. Sí. Porque en la caída perdimos nuestra relación con Dios. Y la mayoría de las personas hacen un gran trabajo al predicar que Dios vino a buscar y a salvar y dicen a los perdidos. Pero, de hecho, la Biblia dice que Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido o lo que estaba perdido. Y la mayoría de la gente en la iglesia no entiende qué se había perdido. Perdimos nuestra relación con Dios. Perdimos nuestra relación hombre y mujer. Perdimos nuestra relación personas con la tierra. Perdimos nuestra relación hermano a hermano, hermana a hermana. Y necesitamos predicar el evangelio a todo lo que se perdió. Y realmente creo que la clave comienza en el matrimonio. Recuperar lo que se había perdido comienza con dos personas que tienen un corazón. Debemos tener una visión para nuestro matrimonio.